Esta es la canción que se anda llevando cercas por donde quiera And nobody does it like Selena ¿Verdad? La canción se llama Como la flor Selena y Londrina Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Ese marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Me marcho hoy Me marcho hoy Yo sé perder Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Que se oiga Corpos Que se oiga pesado You got it Seguro que sí